Miren, píncipe otra vez Cuando te acuerdes de mi y quieras volver otra vez Cuando te acuerdes de mi y quieras volver otra vez Ya será tarde para recapacitar Otra habrá en tu lugar Ya será tarde para recapacitar Otra habrá en tu lugar Cuando pienses en mí En los momentos que ayer te di Cuando pienses en mí En los momentos que ayer te di En tu corazón no podrás evitar el dolor Porque yo, yo fui tu primer amor En tu corazón no podrás evitar el dolor Porque yo, yo fui tu primer amor Sé que llorarás por mí, llorarás Sé que llorarás por mí, llorarás Sé que llorarás por mí, llorarás Cuando te hagan sufrir y no encuentres quien consuele tu alma Cuando te hagan sufrir y no encuentres quien consuele tu alma Quedrás estar junto a mí, quieras pedirme perdón Y será tarde porque yo, ya tendré un nuevo amor Quedrás estar junto a mí, quieras pedirme perdón Y será tarde porque yo, ya tendré un nuevo amor Mmm, príncipe otro es Sonando en general Cuando te hagan sufrir y no encuentres quien consuele tu alma Quedrás estar junto a mí, quieras pedirme perdón Y será tarde porque yo, ya tendré un nuevo amor Quedrás estar junto a mí, quieras pedirme perdón Y será tarde porque yo, ya tendré un nuevo amor Cuando pienses en mí, en los momentos que ayer te di En tu corazón no podrás evitar el dolor Porque yo, ya tendré un nuevo amor Sé que llorarás por mí, llorarás Sé que llorarás por mí, llorarás Sé que llorarás por mí, llorarás Me encantarás por mí, llorarás Yo fui donde un curandero, porque tenía el alma herida Yo fui donde un curandero, porque tenía el alma herida Y él a mí me contestó, que eres tú mi medicina Y él a mí me contestó, que eres tú mi medicina Esta herida que yo tengo, solo tú puedes curarla Esta herida que yo tengo, solo tú puedes curarla Tú tienes la medicina, donde a ti vine a buscarla Tú tienes la medicina, donde a ti vine a buscarla Mi herida no se cura, si no es con tu amor Yo sin tu cariño, sangro de dolor Mi herida no se cura, si no es con tu amor Yo sin tu cariño, sangro de dolor El curandero me dijo, que yo estaba muy enfermo El curandero me dijo, que yo estaba muy enfermo Por eso vine a buscarte, porque tú eres mi remedio Por eso vine a buscarte, porque tú eres mi remedio Yo me siento preocupado, yo no sé qué voy a hacer Yo me siento preocupado, yo no sé qué voy a hacer Mujer, si tú no me curas, la vida voy a perder Mujer, si tú no me curas, la vida voy a perder Mi herida no se cura, si no es con tu amor Yo sin tu cariño, sangro de dolor Mi herida no se cura, si no es con tu amor Yo sin tu cariño, sangro de dolor Mi herida no se cura, si no es con tu amor Mi herida no se cura, si no es con tu amor Y yo sin tu cariño, sangro de dolor El curandero me dijo que yo estaba muy enfermo El curandero me dijo que yo estaba muy enfermo Por eso vine a buscarte, porque tú eres mi remedio Por eso vine a buscarte, porque tú eres mi remedio Yo me siento preocupado, yo no sé qué voy a hacer Yo me siento preocupado, yo no sé qué voy a hacer Mujer, si tú no me curas, la vida voy a perder Mujer, si tú no me curas, la vida voy a perder Mi herida no se cura, si no es con tu amor Yo sin tu cariño, sangro de dolor Mi herida no se cura, si no es con tu amor Yo sin tu cariño, sangro de dolor Mi herida no se cura, si no es con tu amor Yo sin tu cariño, sangro de dolor Mi herida no se cura, si no es con tu amor Yo siento cariño, sangro de dolor Príncipe otro vez Me haces mucha falta amor Yo quiero sentir tu calor No sé por qué te vas de mí Si solo te quiero a ti Quiero besarte como ayer Sentirte mía otra vez Tu cuerpo es que me hace vibrar Si cerca te tengo a ti No me importa lo que tengas No me importan tus problemas Solo en ti puedo pensar Me gusta tu forma de amar Siempre te llevo presente En cada cosa que hago Cuando duermo siempre sueño Que tú estás aquí a mi lado Siempre te llevo presente En cada cosa que hago Cuando duermo siempre sueño Que tú estás aquí a mi lado Mmm Príncipe otra vez Quiero besarte como ayer Sentirte mía otra vez Sentirte mía otra vez Tu cuerpo es que me hace vibrar Si cerca te quiero a mi lado No me importa lo que tengas No me importa lo que tengas No me importan tus problemas Solo en ti puedo pensar No me importa lo que tengas Me gusta tu forma de amar Me gusta tu forma de amar Que tú estás aquí a mi lado Ay que tú estás Aquí a mi lado Me haces mucha falta amor Aquí a mi lado Véndame tu calor Aquí a mi lado Me haces mucha falta amor Aquí a mi lado Véndame tu calor Aquí a mi lado No me importa lo que tengas Amor Amor Vengo a decirte lo que siento Tengo una pena aquí en mi pecho Sin ti yo no sé quién soy Hoy sé Que mi vida se ha acabado Por ti estoy desesperado Sin ti yo no sé vivir Hoy quiero Explicarte lo que siento Ven escúchame un momento Ay apiándote de mí Ay Dios Dime tú lo que yo hago Dime tú lo que yo hago Sin tu amor Sin tu amor ¿Para qué quiero la vida? Eres tú la elegida Que marcó mi corazón Que marcó mi corazón Hoy sé Hoy sé Sin ti yo no sé Hoy sé Hoy sé Hoy sé Hoy sé Ven escúchame un momento, es que ya no puedo más Sin tu amor, ¿para qué quiero la vida? Eres tú la elegida, que marcó mi corazón Yo soy tu príncipe otra vez Cuando dije que no te quería, que te había olvidado No era cierto, eso lo hice para estar seguro Si aún me quería Cuando dije que tenía otra en tu lugar No era cierto, aún seguí enamorado de ti Nada, nada de lo que te dije es cierto Eso lo hice para herir tus sentimientos Y eso que hice ahora me pesa a mí Y eso que hice ahora me pesa a mí Decirte que te quiero no significa nada Lo importante es demostrar Con hechos, no palabras, dame una oportunidad Déjame entrar en tu alma, yo te voy a demostrar Que solamente a ti yo te quiero Yo te quiero Es que te quiero mi amor Yo soy tu príncipe otra vez Lo importante es decir, yo te quiero Cuando dije que tenía otra en tu lugar No era cierto Aún seguí enamorado de ti Nada, nada de lo que te dije es cierto Eso lo hice para herir tus sentimientos Y eso que hice ahora me pesa a mí Y eso que hice ahora me pesa a mí Decirte que te quiero no significa nada Lo importante es demostrar Con hechos no palabras dame una oportunidad Déjame entrar en tu alma yo te voy a demostrar Que solamente a ti yo te quiero Yo te quiero Es que te quiero mi amor Tengo un poquito de ti Es que no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Ay es que no puedo Vivir sin ti Ah, 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 ah Vivir sin ti Ah, 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 ah Vivir sin ti Vivir sin ti Miіл Mi besonders Mi 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 Mi